Estos colosos, están bien chingos Estos colosos que no lo hacen, el otro, el otro Están en frente, se cagarren a madranzos aquí en frente del THQ A ver que en donde están estos Si no mames, hace rato vino Sonic por allá ¿Zonic una botarga? Una botarga Hell no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!